¡Suscríbete al canal! No sé lo que te pido, sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo, sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos, y este mar cada vez guarda más barcos hundidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero ver la aurora, quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. ¿Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo, sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos, este mar cada vez guarda más barcos hundidos. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, parece que ya empiezo a entender, las cosas importantes aquí, son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás, empieza donde acaban mis pies, después de mucho tiempo aprendí, que cosas que es mejor no aprender. ¡Vamos! El colegio poco me enseñó, si es por esos libros, nunca aprendo. A coger el cielo con las manos, a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tecado. A poder dormir, cuando tú no estás a mi lado, menos mal que fui, un poco gran uja, todo lo que sé, me lo enseñó una bruja. Ruinas, no ves que por dentro estoy en ruinas, mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en cenizas. Raro, no ves que por dentro, no ves que por dentro, no ves que por dentro de la piel. A reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tecado. A poder dormir, cuando tú no estás a mi lado, menos mal que fui, un poco gran uja, todo lo que sé. Me lo enseñó una bruja A ver una pequeña colaboración arriba que se escuche A mi lado no estás, a mi lado No estás, no estás 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 a mi lado